Hola, en este videotutorial vamos a tratar IXL. IXL es un amplio banco de actividades las cuales favorecen de manera clara el aprendizaje autónomo del alumnado debido a que la retroalimentación es su punto fuerte en cada una de las actividades. Como inconvenientes o punto de mejora, podríamos añadir que todas las actividades son en inglés. Bueno, si estamos enseñando matemáticas en bilingüe no hay ningún problema. Y otro inconveniente sería la imposibilidad de traducirla de algún modo. Bien, la última parte es debida a que es un sistema de pago, un sistema de aprendizaje, con lo cual es totalmente comprensible. Es propietario y el propietario decide lo que quiere poner a disposición del público. Bien, la destacamos porque cuenta con un banco de más de 2.000 actividades clasificadas desde educación infantil hasta octavo grado, lo que podría ser segundo de educación secundaria obligatoria en España, además de un curso completo de álgebra y geometría con 259 y 146 destrezas en el segundo caso. Bien, vamos a una de ellas. Bueno, podemos acceder a ella directamente desde la propia página web o bien también desde una cuenta de pago, como hemos dicho, que nos permitirá seguir la evolución de nuestro grupo clase, hacer estadísticas y demás. Hay una opción intermedia que es realizar una cuenta trial, una cuenta, digamos, de prueba, que te da 30 días para trabajar con esta herramienta. Bien, nuestro objetivo es, vamos a seleccionar una de ellas, por ejemplo, de octavo grado, dedicada, por ejemplo, a trabajar con... da igual, cualquiera de ellas. Vamos a ver. Vamos a buscar por aquí, Pitágoras, por ejemplo. Bien, vamos a coger esta actividad y la vamos a llevar a nuestro blog. Practica con IXL el teorema de Pitágoras. Y a continuación insertamos la actividad. Bien, ponemos HTML. HTML y lo que vamos a hacer es otro inconveniente, entre comillas, que nos ofrece Ember. Entonces, lo que tenemos que hacer, vamos a hacer uso de la etiqueta Iframe. Copiamos. Y aquí cambiaremos el nombre de la actividad. Copiamos la URL. Y nos lo llevamos a nuestro blog. Simplemente cambiamos la URL. Pegamos. Le damos a guardar. Y le damos a publicar. Vemos como queda. Bien. Eso es todo.